ya va a salir ya va a salir que nos vamos viendo pescadito pescadito ahí va primero manteca el disco mantequita para que agarre más sabor dicen que se quema menos el aceite cuando le echas manteca y aceite debe de ser porque y aparte agarró otros otros doraditos bien diferente como la manteca pero primero para que se rita la manteca mientras está la la manteca les voy a mostrar la fruta que hay aquí estas son las naranjitas están mire están los árboles y estas son las famosas guayabas miren nomás los tamaños de las guayabas que hay aquí en la región ahorita vamos a marchar la guayabas también va aquí no desperdiciamos nada ahí va a salir aquí ven aquí menos para ensalarlas ahí van a ver ahí vienen a llegar a las mojarras necesitamos la bala para enjuagar las chavalas para hacerle un corte y poner la tabla aquí que la hora de la papa la mejora de comida y se pone uno feliz ahí está bueno es el tamaño de la mojarra está grandota y lo compramos en el rancho no le he hecho nada ahí va la piel partiendo nos falta un aporte muy importante para que para el aceite un agujero porque si no va a tronar y para que echa el limón es una creencia en los viejos lo que pasa es que se te va a comer el mango de la se va a quemar ese se te va a quemar ese oye el limón está ahí va la vas a rajar cuate pues me gana de rajarle rajarle déjale y salele ajá pues ya que trago de esto ni me acordaba ajá pues ya que trago de esto ni me acordaba ajá 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 que pele una rajadita nomás para ay que brava está ahí oye pero tiene que rajar para qué cuate para que se sale bien machín para ponerle sal pimienta para ponerle mira como esto se escucha y esto ya está va a ser algo simple chavalos algo simple no crean que traemos muchas cosas ahorita para echarle a los pescaditos va a ser una fitanguita normal pero así es como salen buenas la neto así es como salen bien buenas este tipo de comida este es bien buena se les dice la rajada cuate que le llore a mi mucho mucho sale huichol huichol estas son las famosas salseadas salseadas mira va palbito o que ahí va aquí están las otras vamos nos riendo aquí mire todas las cebollitas para la fritanga va para la fritanga también tome los mire ya está la naranja mijo naranja te roga que pase en lima guayaba guayaba ay nomás que chulada chavalones no le hemos haciendo donde andamos para que no venga nada del golpe aquí pero va a estar muy bueno los elotes pero van puro para maíz para los telos no van a servir puro para maíz este ¿cómo están? ¿cómo están? pueden ponerlas las botitas ¿pero ya hay cebollitas? ¿cuántas las buenas? ya están buenas tira 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 a ver esta mero a ver corta bonito cebolla ay papá mira nomás qué chulada lástima que no valieron pero para la papa ¿qué tal? para las fritangas ¿te ayudo? cuate ¿con cuántas se hace comparto? aquí está otra qué bonita hay muy buenas cebolla cebolla coneja se hace ¿qué chulada? más chimbada las 10 hectáreas que iba a sembrar se convirtieron en 5 metros cuadrados que no vale pero no valió pero para el otro año ¿qué tal? para el otro año no va así liso pero si tiene no ya van a estar los de lote les vamos a mostrar para que vean tan tiernitos para que no vengan todavía pero ya van a estar miren tan tiernos van a echar tenemos veladores hay veladores 24 horas cuidando para el disco ya está chaval esta salsa bandera ya la aventaron eso más chile tomate y cebolla esa es la salsa bandera o salsa huevona le llaman aquí esos son de los cacahuates chile pico de pájaro chile pico de pájaro más cebollita más cebollita porque a todos les guste o a usted no si como no échale ya va a estar miren 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 primero en probarlo ahorita elegante con pantalabajo miren 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 con el cuchillo limpio de la tabla no, no hemos ido, pero vamos a ir ahí está el chilo va ahí nos aventamos una salchita que ya están saliendo la cebollita y el chilo ¿estamos más chiles o cuándo? con eso no, a como queramos como lo quieras como lo quieras el picoso ya se hambre ¿y no se pone cuata? vamos a traer las tortillas las lumbre vamos a ir echando tortillas al disco le ayudo cuando te quiere le ayudo ahí está yo dejé désemme la cierre ¿te va a estar mucho? ¿te va a estar mucho? ¿a cuál? no, te lo tomo ahí van a salir le ayudo le ayudo por favor le ayudo le ayudo le ayudo lo voy a abrir y le ayudo ahí está listo mire mire le ayudo mire peregrin las fritangas aquí va aquí así se hacen aquí ahí van las tortillas después de extienden aquí está el pecado ¿dónde? aquí está el pecado a tirar el picharros el picharros un grupo de madurez como a las 4 cuando está la marabajona cuando había chanza me está que meter un huevo ahí un huevito estrellado ¿dónde? ¿ya le dices la abraza? ya le dices la abraza ¿a la qué oiga? a las abrazas cuando van para Guadalajara también hacen pero allá llegan en las tiendas donde venden tacos sí, en los negocios de comida allá andamos atizando en las carreteras en las carreteras en el centro ya andamos ustedes son de Guasab los bajaron de la sierra de tamboraz chulada ¿cómo se va a grabar para Durango? ¿que va a pegar el golpe a uno? sí, ma' a ver si, ya nos tocó para por ahí está chilo también más chino los túneles de esa parte ¿de esa parte? ¿de esa parte? que se llama el corte alto que se agarra el primer túnel que viene ya de Congordia el más largo es el que tiene un kilómetro dos kilómetros el que está pegando el puente de Aluá el Sinaloa el Sinaloa es el túnel más largo a veces me iba a cuidar ahí esas maneras de los trailers que traen cemento ¿y se iba a cuidarla? me pidió un paro un primo y a mí me pidió el paro ahí ¿cómo se llama? ¿dónde grabamos el otro día? ¿dónde estaba la señora la de las gorditas? se llama ¿cómo se llama? hay un montón de gorditas antes de llegar al salto antes de llegar al salto es algo que se llama nuevo es el primero pino gordo y después el salto ¿no? mayonesa que no falta mayonesa cuate ay el pescadito hombre que me antojó mire está y el moncito y agarra el apartado ¿cuál? el cuate ese también salió bueno vamos a echar más vamos a echarle más vamos a ir partiendo eso vamos a poner leña ahí le pongo más o qué ahí le van a partir unos pocos un limón es sin navaja te dice es sin navaja no tiene una ahí va chulada le faltó pescado si ahí traigo una así mero va chulada al 100 ahí está chavalones la ve la agarró en las doraditas si quieres le echamos más pescado agarren eso y vamos a echar más para comer así que parte de esto nomás compártelo por favor para echarle sal a los partos por favor que a ver al 100 al 100 un pescadito una rica comida una fritanga muy buena al 100 una mojarrita una mojarrita aquí nomás ahí estamos a la orden chavalo nosotros vamos a irle al 100 calidad yo también le voy a llegar que más chile da aquí están los chiles y las cebollas los risados hay que doblar en el camino